Hola, un gusto. Mi nombre es Javier Brandt. Soy el dueño de fábricademotorhome.com. Hoy, desde Chivicoy, les quiero presentar uno de mis trabajos. Escaña, doble piso, modelo 99. Acá, entrando por el piso, la puerta de entrada, el micro, accedemos a lo que es la cocina. Lo que es la cocina con el comedor. El comedor tiene dos juegos de mesa, para seis personas cada uno, o sea, pueden comer doce personas. Frente al comedor tenemos un horno. Un horno a gas, a gas envasado. Puerta, puertita para guardar cosas. Disculpen, por ahí no se aprecia por la distancia. Abajo del horno, más cabinetes para guardar cosas. Una nafe. Cabinete para guardar más cosas. Una binoteca. Esto es todo a pedido del cliente. En mi fábrica trabajamos todos los tipos de materiales. Aluminio, alfombramos, melaminas, lo que el cliente decida. Cajoneras. Cajoneras, para guardar todo lo que es el elemento de cocina. Otra puerta más. Eso es lo que es la cocina. La iluminación. Iluminación toda de LED. Ahí la pueden apreciar. Toda la iluminación de LED. Una heladera. Una heladera. Con freezer. Esto es lo que vendría a ser el comedor. Para doce personas. Creo, espero que puedan apreciar las imágenes. Para doce personas. Con él. Su respectiva cocina. Y su horno. En la parte de arriba pasa lo que es el aire acondicionado original del micro. Que se entubó. Se reparó. Y sigue en esta parte del baño. A continuación está el baño. Que lo que le hicimos fue agrandarlo un metro. Para que se le pueda armar en el piso inferior un duchador. Ahí está la iluminación de LED. El baño tiene toda una iluminación de LED. No sé si lo logran apreciar. Canilla mono comando. Y. Lo que es. Un duchador. Un duchador con un inodoro. Inodoro de cerámica. Esto es. El baño. Del piso inferior. Ya saliendo del baño. Retiren su pileta lavamanos. Esto debería ser. Lo que es el baño inferior. El baño inferior. Ahora. Ya dejamos la cocina de lado. Bueno. No les había mostrado lo que es la pileta. Canilla mono comando. Agua fría. Bueno. No van a poder apreciar la temperatura. Pero. Agua fría. Agua caliente. Ahora. Enfrentándonos. Dándonos vuelta. Digamos. Vamos hacia lo que es. La escalera. Que nos conduce. Al precio de arriba. La iluminación de la escalera. Toda una iluminación de LED. A ver si la pueden apreciar. Esto es lo que es. La escalera. Con toda una iluminación de LED. A ver si la pueden apreciar ahí. Esto es. Lo que es la escalera. Acá. Al acceder al. Al piso superior. Tenemos un. Lo que va a ser el living. Esto lo tapizan en Buenos Aires. Este micro se lo llevan. Y. La tapicería la hacen en Buenos Aires. Nosotros le colocamos un aire acondicionado. Un mueble. Allá adelante con. Con sus respectivos enchufes. De cada lado. Y bueno. Después. Lo que es el tapicero. Va a ser todo lo que es. La tapicería. Un sillón acá. Donde en aquel lado. En la parte allá del frente del micro. Podemos apreciar. Un mueble. Donde se va a guardar todo lo que es videojuegos. Y todo lo que es. Entretenimiento del micro en sí. Y. Ahí va un sillón. Ahí va un. Una televisión. De 55 pulgadas. También instalado. Cuando se lo retiren al micro de acá. El pasillo tiene todo. Una iluminación de LED. A ver si. Lo pueden apreciar. Todo el pasillo. De LED. Y en la parte del frente también. El pasillo. Y acá. Piso flotante. Todo el micro. Y el tubo. Del aire acondicionado original. Este pasillo lo lleva. A tres puertas. Que son los tres camarotes que tiene el micro. Las tres habitaciones. La primera habitación. Con cuatro camas. A ver. La iluminación. Bien. LED también. Y. Un cortinado. De black house. Amoblamiento. Una cajonera. Para los que. Se hospedan en esta habitación. Poner las cosas. Guardadas. Una cajonera de cuatro cajones. Cuatro camas. O sea. Un cajón por cada. Por cada uno de los. Que duermen acá. Piso flotante. Y. Siguiendo el camino del pasillo. Pasamos a lo que es la segunda habitación. La segunda habitación. A ver. Iluminación de LED. Iluminación de LED. Black house. Que deja. El micro. Pétimen hermético. Cama matrimonial abajo. Y una cama y tacucheta arriba. La cama matrimonial. Se levanta. ¿No? Y bueno. Permite. Es guardado de. De más cosas. Lo que sea. Cosas que no se usen muy a menudo. El placar. El placar. Con dos puertas. También. Todo a tono. Y todo el micro. Está. Está. En un solo color. Roble dácar. Se llama el color del micro. El cliente. En este caso. Eligió. Un solo color. La iluminación. Siguiendo el pasillo. Y hacia el final. Vamos a la habitación matrimonial. A la principal. Que en este momento está apagada. Y. Acá en la entrada. Está la. Lo que es. La. Donde se encienden las luces. Luces de led. Salida de emergencia. Reglamentaria. Claraboya. Claraboya. También. Tira de led. Y. Cortinado. Blackout. En el micro. También. El cual. Lo cibermético. De los dos lados. Tanto de un lado. Como del otro. También. Instalado. En mi fábrica. Este micro llegó. Como hizo el último viaje. Cuando dejó de trabajar. O sea. Con los asientos. Con las bauleras. Todo como estaba el micro original. Acá se desarmó. Y se lo hizo. Se lo transformó. Con el aire aconicado original. Con una tubería. Un entubamiento. Que hace que el micro siga funcionando el aire. En este caso va a trabajar aire y calefacción todo junto. Que lleva el aire acondicionado hasta la cabina. Y hasta lo que sería el living. En la parte de allá adelante. Espero que lo puedan apreciar. Adelante de lo que es la cama matrimonial. A la par del pasillo. A la par del pasillo. Podemos apreciar. Lo que vendría a ser el aire acondicionado split. Frío calor. Que también lo instalamos todo acá. Todo en mi fábrica. El soporte de la tele. Que bueno. Que si el televisor se lo van a instalar cuando se lo lleven para su lugar. Donde va a estar el micro. Que es en la ciudad de Paraná. Y un amolamiento diseñado por el cliente. Con lo que es puertitas. Bueno. Más puertas. Más puertas para guardar cosas. Y esto es lo que es la cama matrimonial. También. Se levanta la parrilla. Para. Que. Puedan guardar. Cosas que no. No usen muy a menudo. Otro tubamiento más. Lo que sería. El aire acondicionado. También. Pero de este lado va a enfriar las piezas. Llegando al. 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 Del otro lado del pasillo. Este micro tiene. Un baño en su vida. El mismo cuenta con un. Inodoro de cerámica. Con mochila de cerámica. Bide. Bide mati. Bide. Canilla monocomando. Y. Eh. Lavamanos. Pileta de lavamanos. Y un. Jacuzzi. Una bañera hidromasaje. Toda. La bañera. Y todo el micro. Y todo el baño. Está revestido. En vinilo. Símil madera. Con. Su respectiva ducha. Y. Lo que es la canilla monocomando. Toda la iluminación del baño. Es toda. De led. También. En tiras de led. Bueno amigos. Este es. Otro de mis trabajos. Otro de los trabajos realizados. Íntegramente. Totalmente. En mi fábrica. En lo que es la fábrica. De motorhome Chivilcoy. Fábrica. De motorhome Chivilcoy.